Y mi amiga me dice, pues tu marido es malísimo haciendo el amor, ¿eh? ¿Cómo respetar un luto así, cometiendo la estupidez de tratar de meterme en un quirófano cuando todo mundo sabe que eso está prohibido? Ahora bien, sufres un primer divorcio, Talina. Tú un día me dijiste que el amor duele igual a los 15 que a los 50. Y entonces Dios me quitó una hija y me la repuso con otra hija. Bienvenidos a Casa de Mara. Me da mucho gusto recibirlos porque francamente me siento muy contenta de que haya aceptado la invitación, que venga desde el otro lado de la ciudad, aquí a la casa y que esté en mi vida, porque ha estado en mi vida desde que yo tenía 20 y tantos años. Ahora tengo 53 y es un gozo y es un privilegio haber trabajado con ella, haber pasado horas platicando con ella, haber recibido ropa, joyas, cosas, cuando yo no tenía dinero para comprarme ropa y tenía que estar diario al aire, consejos y sobre todo mucho amor, mucha comprensión. siempre que la veo le digo jechu o jefa, porque para mí eso será, fue, es y será siempre. Además de que es una mujer admirable, una mujer con una gran fortaleza y que es un placer, de verdad es un honor, un gusto que esté conmigo esta tarde y con ustedes también. La señora, la daba del buen decir, la señora Talina Fernández. Exageró, 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 pero voy a tomarlo en cuenta y me lo llevo en mi corazón. La verdad es que esta reunión es para unir corazón con corazón, con el corazón hacia ustedes. Mara y yo tenemos una larga historia juntas, fue mi niña siempre. Mara tiene la misma edad que mi hija Mariana tendría, así que para mí Mara fue de alguna manera otra hija y la he visto crecer en los medios y ser muy... ¿Lo puedes decir? No, 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 como chingona, voy a decir al aire, no puedo, no, me merecen todo el respeto y si a alguien ofendí, discúlpenme por favor, pregúntame. Mi querida Talina, de verdad, gracias por venir. De repente, buscas en tu biografía y dice ahí, activa desde 1960 hasta la fecha. En el 70, yo debuté en el 70 en un programa que se llamaba La Cosquilla con Raúl Astor. Y desde entonces, amor, sigo en los medios, tengo un programa de radio, hace 21 años, no sé hacer otra cosa. Dice mi hijo Patricio que es que soy muy metiche y entonces quiero averiguarlo todo y saberlo todo. Ni modo. Ahora, de todos estos trabajos que has hecho, Talina, porque has conducido, has actuado, has hecho programas como La Cosquilla, ¿cuál es el programa que recuerdas con más nostalgia, la etapa que recuerdas con más...? Pues, vive el domingo. Fue un programa absolutamente genial. Lo escribía nada menos que Germán de Esa. Y estábamos Héctor Bonilla, tu servidora, Nacho Méndez, Estaba Beatriz Adriana, estaba, éramos muchos, y era el programa más inteligente que yo hice en toda mi vida. Duró 13 programas. Porque el tigre me habló y me dijo, sales al aire el domingo con un programa porque estoy harto de los futbolistas, son unos idiotas, así que quiero un programa de dos horas en vivo. Pepe Ambriz producía y fue verdaderamente inteligente, mi amor, con humor inteligente. Ese es el programa de que más orgullosa estoy. Por ahí debe de haber algunos programas en algún lado, de veras, vale la pena verlo. Y luego también hiciste noticieros. Noticieros nada más, siete años. Nada más. Así empecé, empecé noticieros en deportes. Que me chocan. No le entendía yo, ni al balón, ni al referee, pero ahí empecé con Lalo Andrade, que después fue, no sé si diputado, senador, pero un gran maestro de la comunicación. Estuve en deportes muchos años. Luego me colé y me pasé a en punto de las 11 de la noche. Luego a en punto 6.30 con una sección de espectáculos. Luego dijeron, ¿quién quiere hacer un programa, pero no hay presupuesto, cuando acabe la programación del 8? Y entonces hice punto final. Nada más me faltó, de veras, vender tacos de arroz con mole. Pero todavía tenía la energía para irnos al señorial que estaba de moda. Con Joaquín López-Dóriga, Abraham Zabrubovsky, Jorge Berri. Y nos daban las 3 de la mañana. Y al día siguiente a dejar a los niños al colegio a las 8 de la mañana, 7. Pero me divertí, Marita, mucho, mucho. Porque además fuiste muy novia, incluso coincidiste con Lola Ayala, con Jorge Berri. Es que déjame decirte que Lola no lo sabe. Sí lo sabe porque él me lo dijo. No me digas. Es que Jorge Berri y yo salíamos, pero él había entrado a Televisa para estar cerca de Lolita. Y entonces Jorge Berri me llevaba a comer tacos parada. Y de repente un día me dijo enana, invité a salir a Lolita y fuimos al restaurante del lago. Dijo que poca madre. Yo a los tacos parada y Lola al restaurante del lago. Entonces me hablaba, enana, necesito escribirle una carta a Lola. Y yo se la redactaba. ¿Pero a ti te gustaba Jorge? No, habíamos tenido ahí un brincolín, una cosa. No, no. ¿Eh? Me encanta. Bueno. Creo que hasta estoy sudando de vergüenza. No, hombre. No. No, no. Entonces. Pues Lola se casó con Jorge. Pero Lola se enteró que tú salías con Jorge. Yo creo que ya lo sabía. ¿En un hospital que Jorge se enfermó o algo así? No, mi hijo Pato le dio meningitis. Entonces Jorge me iba a ver al hospital a ver cómo seguía Pato. Ahí tienes clínex por si quieres. Por la vergüenza. ¿Por la qué de la vergüenza? No, no, no. Es que la calor está. Bueno, y tiré tu pañuelo al río también, ma. Tiré mi pañuelo al río. ¿Con Julio Iglesias? Oye, mi vida. Sí fui muy noviera. Julio Iglesias. El brincolín me dio acciones. Los caballeros no tienen memoria y las damas tampoco. Te dije que tú sabías todo de mí. Oye, bueno. Yo me acuerdo, y Víctor Tolosa se acuerda también, que nos dijiste, mañana pónganse sus mejores garras porque viene el candidato Colosio al canal. Estábamos viviendo todos en Tijuana. Y tú ibas con Diana Laura. Así es. Pero no reporteando, iban de cuatitas. Iban de cuatitas. Y me tocó todo horriblísimo. Nos cambió la vida, mi amor. La familia de Diana Laura de verdad vive una tragedia con Diana Laura, que le dijo al presidente Salinas, esto no tenía que haber sido así, tenía que haber sido al revés. O sea, que ella se muriera y Luis Donaldo cuidara a los niños. Una tragedia tremenda. Y luego te enfrentas a Jacobo Sabludowsky, que nos estará viendo, y Jacobo te decía, pero dinos, Salinas, dinos, y tú... No. Dile que soy yo. Pues señor, aunque sea usted, no puedo pasar al quirófano. Debo de confesarte que, ante su insistencia, de repente le colgaba el teléfono. Porque Diana Laura era mi amiga. ¿Cómo respetar un luto así, cometiendo la estupidez de tratar de meterme en un quirófano cuando todo el mundo sabe que eso está prohibido? Fue un momento muy difícil en mi carrera, mi amor. Y además fue un momento que supiste respetar, y esa es una base del periodismo. Primero son tus amigos y luego la nota, ¿no? Así tiene que ser, Mara. Si tienes una sí de educación y de decencia, así tiene que ser. Ahora bien, sufres un primer divorcio, Talina. Tú un día me dijiste que el amor duele igual a los 15 que a los 50. ¿Cómo fue ese primer divorcio de Don Jorge, del padre de tus hijos? Gerardo. Gerardo, perdón. ¿Cómo fue ese primer divorcio para ti? Yo no estaba feliz, mi amor. Gerardo, que al paso de los años ha sido el mejor hombre que conocí. ¿Cómo crees? Yo era el mejor hombre, pero tremendamente aburrido. Y yo era un cascabel, mi amor. Yo quería estar en todos lados, averiguarlo todo. Y Gerardo era, llegaba a la casa y se dormía en la siesta, se dormía en la posiesta. Yo pienso que a lo mejor estaba deprimido. Pero fue un extraordinario buen hombre. Y una extraordinaria buena familia, con la que me allegué, franceses todos, huidos de la Segunda Guerra Mundial, con un bagaje histórico terrible. Los amo mucho hasta hoy. Hoy nos seguimos mensajeando con todos los nietos de mi suegra. Y me sigo sintiendo un poco francesa. Pero hablas francés. ¿Eh? ¿Hablas francés? Hablo francés. ¿Hablas inglés? ¿Hablo inglés? ¿Hablas alemán? ¿Hablo alemán? ¿Y otro más? No, nada más español. Bueno, y después de este divorcio te quedas tú a cargo de tus hijos. Así es. Y es donde empiezas tú a hacer otros trabajos alternos al trabajo que hacías en televisión. Sí, modelaba. Estaba en la cosquilla con Raúl Astor. Pero a veces tenía programa, a veces no. Y yo necesitaba un dinero fijo. Y me entero que están buscando una reportera de deportes. Y con mi cara dura, me fui a entrevistar con un señor llamado Arnold Bilger, que hablaba muy mal español y muy bien inglés. Y le dije, pues, si quieres, seguimos platicando en inglés. Y me dice, pero como reportera el inglés no es suficiente. Le dije, ¿qué tal francés? Me dijo, bueno, sí, pero alemán. Y me dijo, bueno, esto es lo último. Estás adentro. Por los idiomas. Fíjate nada más. En la tarde me abrió mi casa. Y me dobló el suelo. Y entré de reportera a noticieros. Ahora, Talina, tú nos dijiste un día, Mariana y a mí, que no tuviéramos hijos de diferentes papás. No. Que tuviéramos hijos de un solo padre para tener problemas con un solo hombre. Ajá. Mariana te desobedeció. Mariana me desobedeció. Y a causa de eso has estado en problemas que yo creo que jamás te imaginaste. Mi vida, yo adopté a María. Porque yo no podía dejar a María, que no era hija de Pirro, con Pirro. No. Y menos podía dejar a María con Ariel, que es tan inestable. Y la adopté. Y entonces, Dios me quitó una hija y me la repuso con otra hija. Y crecía Mariana hasta que se enamoró. Yo creo que lo heredó de mí. Abuelo. Abuelo. Y se fue a vivir con un muchacho. Pero tenemos una relación padrísima. Estamos muy bien, mi vida. Están juntas, están unidas. Todo eso que leemos. Mira, Talina, porque de repente leemos cosas que no son ciertas. Ay, mi vida santa. Hay unas revistas que deberían de estar en el infierno, mi amor. Te venotas. La cantidad de demandas que tienen de notas por publicar mentiras. Y la gente cree que es la mera verdad. Como cree que es la mera verdad todo lo que aparece en internet. Y a veces están mal informados. Porque ya nadie agarra un libro para leer y constatar lo que se dice. Eso son padres las redes sociales. Pero no te informan 100% bien. ¿Cómo has aprendido, Talina, en este constante aprendizaje de tu vida? Porque como dices tú, no paras. Si todo lo investigas, si todo quieres saber, de todo te quieres enterar. Eres una mujer con una cultura enorme y con una experiencia de vida que los años no pasan sin que no se lleve una experiencia en tu vida y sin que hayas aprendido algo. Así es. ¿Cómo aprendiste a sobrevivir con la ausencia de Mariana? Amor es un dolor que no se va a quitar nunca. Nunca, nunca, nunca. Lo que se aprende es a manejar el sufrimiento. El dolor, aquí está. En las noches tengo un cajón en mi burón, lo abro y está Mariana en una foto. Y la saco, me persino con la foto y le platico los sucesos del día. La beso, le digo buenas noches y guardo mi foto. Aprende a manejar el sufrimiento, el dolor jamás, mi amor. A veces quiero creer que hay un más allá. Y a veces pienso que nos apagamos y tan, tan. Como nadie ha regresado para decirme la mera verdad y el tal Lázaro, pues fue hace muchos años y no tuve el gusto de conocerlo. Bueno, pues entonces, a veces creo, absolutamente, con la ayuda de esta medium. Sí, que eso te iba a preguntar. Concheta Bertoldi, que vive en, al norte de Nueva York y que me ha dicho cosas que me zarandean de Mariana. ¿Te manda mensajes a través de ella? Sí, Mariana. ¿Y qué te dice? Por ejemplo, un día le digo, un día estaba en mi recámara y tengo una terraza y un arbolote. Preciosa tu casa. Y entonces, un pipi, 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 un pájaro, a las once de la noche, los pájaros adhuelven, no pipean a esas horas. Pipi, era tal el escándalo del pájaro, que abrí la terraza y salí, y le dije, eres tú mi vida. Pipi, 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 pipi. Y veía que se movían las ramas, pero no veía yo al pájaro. Pipi, pipi, pipi. Y estuve platicando con el pájaro, no sé, unos 15 minutos. Ya me metí a mi cuarto, el pájaro se cayó. Y llegó Concheta a México, que fue a mi casa. Y entonces le digo, Concheta, te quiero creer, pero ¿dónde hay una demostración que es cierta? Y hace así me dice, dice Mariana que si no te vas tú con el pájaro. Así es, así es Concheta. Bueno, esa es una historia muy seria y queremos que la gente que está viéndonos se ponga contenta. Les puedo contar de mis novios. Sí, porque además te volviste a casar. Varias veces, varias veces, me volví a casar con un compañero mío del colegio alemán. Que era el mejor amigo de mi primo hermano. Y que habíamos pasado todas las vacaciones como niños juntos en Acapulco. Hasta un día en la alberca le vi los rincones brujos. No me digas. Sí, pero tenía 13 años, así que... No, no sabías ni para qué eran. No, no, ni para qué eran. Me casé con él. Nos divertimos mucho. Él se divirtió más. Claro. Porque se divirtió con otras señoritas. Y ahí terminamos. Seis años duró todo. Y luego conozco a mi tercer marido. Con él me eché 40 años. También con otras señoritas. Sí, me acuerdo. ¿En una comida descubriste? En varias. Que tenías a María en los brazos. Ya ni me digas. Ya ni me digas. Porque esa hija de la hijurria era mi amiga. Y de repente en una comida... Pero es que cuéntales a las... No, no. Es que cuando Dios quiere que veas algo te lo pone enfrente. Absolutamente. Y aquí te lo puso en la misma mesa. Una amiga mía que estábamos hablando en la comida de que si quien hace bien el amor y quien no hace bien el amor. Y mi amiga me dice, pues tu marido es malísimo haciendo el amor. Se me atravesó el tenedor por poco asfixio a María. Porque era mi amiga. Mi amiga de la secundaria. Y me está confesando enfrente de otras señoras que se acostó con mi marido. De esas cosas viví con él. Fui infiel siempre. ¿Tú fuiste infiel o más bien te fueron infiel? Me fueron infiel. Yo no fui infiel. Mara, extraño caso. El extraño caso de Diana Salazar. Era una estupidez comparado conmigo. Yo no le fui infiel nunca. ¿A nadie? No, a todos. Pero a este no. A este no. Yo quería que funcionara. Y tenía que poner mi mejor esfuerzo. No fui infiel jamás. Bueno. Paso eso, mi amor. Nada más les regalé 40 años de mi vida. Que eso no es nada. No, hombre. Por Dios, 40 años que son. Lo que me falta. Yo le... Ay, señores. Si es usted viudo. Y ya está chuchumeco. Y rebasa los 70 años. Busco novio. Pero que sea divertido. Que te haga reír. Primero. En primer lugar. Que tenga sentido del humor. Porque el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Un hombre sin sentido del humor puede ser muy leído, muy educado, muy paseado, pero no es inteligente. Cuidado. Conocí a lo largo de mi vida muchos presidentes de muchos países. Todos con un enorme sentido del humor. De matarte de risa con ellos. Entonces, no se les olvide que el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Tú eras partidaria, Talina, de... Porque hay muchas personas o muchas señoras que dicen no, pues ya tengo 70 y tanto, ya no voy a tener pareja. Yo mejor estoy sola. Ya estoy muy hecha a mí. O los hombres también piensan lo mismo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que debemos de tener los brazos abiertos para darle la bienvenida a un nuevo amor. Un amor que te dure 45 minutos en un intercambio de miradas o que te dure algunos años. Hay que estar abierta para volver a tocar, volver a sentir, volver a poner corazón a corazón. Ya el brincolín me da igual porque me puedo fracturar. Ya eres de alto riesgo, ¿no? Es de alto riesgo. Pero... Sexo de alto riesgo, ¿no? Tocar la piel, acariciar la cara, verle sus ojitos. Sí, sí estoy abierta a enamorarme, aunque me dure 45 minutos, porque luego con la edad te da amnesia. Y dices, ¿y este quién es? Y bueno, y con todas estas enfermedades, Salina, que de repente te salió un tumorcito. Un otito, tito, chiquitito, aquí. Aquí. Y luego... Y luego que me sale otro, que me lo operan. Me cerrucharon el cráneo, lo pusieron en hielo, me sacaron el tumor, pero estaba abrazando una vena muy importante. Entonces, no me lo sacaron todo. Entonces, ese está aquí. Si me quieren tocar, aquí tengo unos hoyos y unas grapas. Me pusieron el cráneo otra vez con grapas. Y después, en las revisiones periódicas del cómo iba, que me sale otro, acá abajo. Se llaman diferente. Este se llama meningioma. Y este de abajo, se llama como el embajador de Italia, en Nicaragua. Se llama glioma del ponte. ¿A poco no se llama como embajador italiano? Glioma del ponte. Glioma del ponte. Este. Y este meningioma. Mira, gracias a Dios. No son malignos. Pero, me han quitado el oído. Háganme el mula a favor. Mire, traigo aparatitos, porque no oigo, no oigo, soy de palo. Ahora, para tanta pendejada que hay que oír. Mejor te los quitas. O haces como que no oigo. Pues sí, no es tan importante. Me los pongo cuando tengo que platicar con alguien inteligente. Si no hay alguien inteligente, me los quito y estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. tengo diabetes. ¿A qué edad te dio, Talena? A la hora que hice una muina con el último susodicho. que hasta una cachetada le di. ¿Cómo crees? Pues sí, 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 es que le caché un disco que le había compuesto a unas señoritas que no era yo. Ya me acordé. Y rájale. Y fue tal el dolor, tal el dolor. ¿Qué fue cuando me dijiste? Que debuté con la diabetes. Ay, no puede ser. Y fue cuando me dijiste es que el dolor, el amor, duele igual a los 15, que a los 50, que a los 60, la edad que tengas. Eso me lo dijiste tú. Sí, mi vida. Sí, mi amor. Me dolió mucho, pero fíjate que ya se me cayó la costra. Ah, qué bueno. Porque el amor deja costra. Y cuando te la quieres quitar, vuelve a salir. Y vuelve a salir. Hasta que un día la costra se cae sola. y fulanito de tal. ¿Quién es? Chabuca Granda, que en paz descanse. Me contó que un día estaba en el banco. Y de repente me una cara que le es muy familiar y dice, ay, ese señor, yo lo conozco. Ay, ¿de dónde? ¿De dónde? Es mi ex marido. Así estás tú. Así me pasaría a mí. Se cayó la costra, amara. Cuarenta años. Duré enamorada del mismo señor. ¿Y le perdonaste infidelidades? Era cómodo. Me hacía como la mamá del muerto. ¿Cómo? Pendeja para no dar café. Me hacía no, no. Me hacía guay. Engordé mucho. Mismos 35 kilos que bajé con la diabetes. Ahora estoy escultural, muchachos. Muchachos de 70 para arriba. Es cultural. Y entonces, bueno, tienes tus, al embajador, tienes al meniquioma, tienes diabetes y ya. ¿Quieres más? No, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo desde que te conozco siempre he sido una mujer muy sana. Pues mira, ahora me salen unas manchas porque estoy anticongelada. Como me operaron del corazón también. esa operación estuvo padre. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que avanza me dio un infartito cerebral. y entonces fui con el neurocirujano y me dijo, no, tienes que ver al cardiólogo. Y el cardiólogo me mete un... cateterismo. Y me ve el corazón por dentro. Me va a ver y me dice, tienes una comunicación interauricular. Antuns, te tienen que operar. Y llega un chavo de jeans. yo estaba en el reposé del hospital y se echa en mi cama español. Me dice, hola guapa, te voy a operar. ¿De qué? Del corazón. Coño, me operó el domingo. A través de las arterias femorales subió hasta acá. Se llama Amplacer o Cluder. me puso dos parches el domingo. El jueves fui a mi programa de radio. Con el corazón parchado. Lo que ha avanzado la ciencia. Me hubiera podido operar en un elevador. Maravilloso. Doctor Zaval, si usted me ve por ahí, yo no lo volví a ver nunca pero mis parches están a todo dar. ¿Qué consejos, cinco consejos, le podrías dar a las señoras que nos están viendo de acuerdo a cómo está nuestra vida ahora en la parte sentimental, profesional, que de repente te sientes con la autoestima hasta abajo, las señoras que tienen cáncer, las señoras que han vivido infidelidades, porque no hay mejor sapiencia que una mujer que ha vivido todo. Las que están viviendo infidelidades, háganse de la vista gorda. Tengo una amiga, no puedo decir su nombre, pero es conocida de todos que llegó un día a la oficina de su marido y entonces saltó a la secre, era la esposa del señor, se saltó a la secre, entró a la oficina del marido y se lo encontró haciendo juepete, juepete, juepete con una señorita. Bueno, la señorita. Ella así dijo, ¡ay, ay! Ahorita vengo, voy al baño porque no sé qué se metió en el ojo que no veo nada. Y se metió al baño para darles tiempo de que se vistieran y se saliera la fulana y no armarla de tos, porque la opción era me divorció ahorita, pero pues ella estaba muy cómoda, ¿cómo la ves de abusada? Luego te digo ¿quién? Te va a encantar. Entonces, las señoras que vivan una infidelidad. Ay, que se hagan tarugas, porque los hombres no pueden ser de otra manera, son infieles por naturaleza, Dios les dio la testosterona, y eso no hay cómo pararlo. Sí, sí hay cómo pararlo. Ahora, que retomen el lenguaje de las mujeres, que no pretendan competir en un mundo creado por los hombres hace diez mil años, usando el lenguaje de los hombres, empoderándose, queriendo empoderarse como hombres, siempre van a perder. Entonces, retomen el lenguaje femenino. Y por ahí tengo algunos trucos para hacer que todo funcione. Estoy dando conferencias sobre el lenguaje femenino y cómo manejaban las mujeres a sus hombres que conseguían lo que querían, no los irritaban y todo estaba en armonía. Hay que usar el lenguaje de las mujeres, el de antes. Un tip, uno, para que nos dejes picadas y vayan a tus conferencias. Es que te tengo que contar, ¿tú te acuerdas quién fue Golda Meir? Sí. La primera ministra de Israel. Golda Meir, que siempre está en guerra a Israel, le pidió al secretario de la defensa de Estados Unidos armamento, que le vendiera armamento. Y el secretario de la defensa dijo, no, de ninguna manera porque si le vendo a usted le tengo que vender a Irak, Afganistán, a Irán, no puedo. ¿Ok? pasa el tiempo y el secretario de la defensa va a Israel y va a ir a visitar a Golda Meir, que estaba en aquel escritorote con la bandera, ¿no? Con su traje de primer ministro, muy imponente, y dice, Golda, me voy a mi casa. cuando llega el secretario de la defensa me lo llevan para allá y entonces todo el mundo se queda y llega el secretario de la defensa y le dicen, lo tenemos que llevar a casa de la señora Meir, por favor, vamos, llegan a casa de Golda y sale con un delantaje y le dice, véngase, véngase porque se me quema y lo lleva a la cocina y lo siente en la mesita de la cocina y le dice, le voy a dar a probar un pastel que hacía mi abuela en Rusia y que era una fiesta para todos nosotros cuando había este pastel y saca del horno un pastel y ya imaginarás cómo olía la cocina y Golda le corta una rebanada y le da un café y se pone a platicar de qué pasaba en Rusia con su abuela y cómo corrían los niños y digo, pregúntame si le vendió el armamento no, pues todo lo que ella quería todo lo que ella quería lo consiguió con un delantal y un pastel eso es a lo que me refiero cuando hablo del lenguaje de la mujer hay otros modos Mara que estar compitiendo vamos a perder siempre siempre yo no soy feminista soy mujerista bravo bravo las mujeres bravo pero eso de que yo quiera ser igual al hombre pues mira yo no tengo pichurrito entonces cómo voy a ser igual al hombre no, no ni anatómicamente podemos ser iguales ni en fuerza ni en muchas cosas en inteligencia sí en talento sí pero depende cómo lo uses lo que tú estás hablando justamente el lenguaje femenino el lenguaje de la mujer hay que retomarlo Talina gracias de verdad por haber aceptado este invitado mamita linda gracias a ti el placer de verte no se compara con nada gracias a ustedes por tolerar mis estupideces y las malas palabras pero yo tenía que haber nacido en Alvarado lo que pasa es que la cigüeña se equivocó y me trajo para acá y entonces pero además nunca las uso para ofender es nada más para adjetivar para enfatizar me da mucho gusto estar cerca de ustedes y más gusto estar cerca de ti adiós clic clic gracias a ustedes por habernos acompañado gracias Talina Fernández siempre será un placer de veras sí te amo Mara y yo a ti así que gracias Morita Digital gracias mil gracias por habernos acompañado este es En Casa de Mara un beso en Casa de Mara en Casa de Mara en Casa de Mara oh 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 oh